Música Música El que quiera ser mi amigo, tres cosas a detener, buena silla, buen caballón, buenas puertas para correr, bienvenido el bávido, lápido, donde está su esposa lápida, componiéndose el vestido, arreglando ese peinápido, las hijas del bávido, lápido, y el cordón de churupé. Música Música Sele bonito Música 4K Música El que esté enamorado y no tengo en qué gastar, que se vierte un bávido de agua, como un perro a remojar, en mi interior, el bávido, lápido, donde está su esposa lápida, componiéndose el vestido, arreglando ese peinápido, las hijas del bávido, lápido, y el cordón de churupé. Música Música Sé que tienes un que lo sufrí ayer, que lo sufrí ayer, que sea tan bien y como no me lo quieres. Y mi florita encontró boquita Si su cariño un amor prefiere Porque yo no sé perder Haz de saber Quien siempre ha sido el rey El rey de mil coronas Y el que el cará, que le quiere entrar La que pasar sobre mi persona Y ahí la bachamón Con Paz Arragués Martínez La Lugia Mexicana Haz un arrestado de trajido de sonido Con familias y ponentes de ese lado Y yo, que bien no puedo ser Después de tres Si se hambre es el rey El rey de mil coronas Y no acostumbro a tomarle un trago A la botella que otro le toma Sé que tienes un crey O es un gallé Dicen también Que tú conmigo quieres Dímelo ahorita Con tu boquita Si su cariño Mi amor prefiere Porque yo no sé perder Haz de saber Que siempre he sido el rey El rey de mil coronas Y el que el cará, que le quiere entrar Tendrá que pasar Sobre mi persona Que bonito lo bonito Que bonito lo gallana Así es ¡Cará! ¡Cagre mi